Tu es show HD Para que los dos sean felices Que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo recito Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Aunque se hagan pedazos mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente en tu beso infierno Solo piensan que allí va tendido Al Fonseca que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente en tu beso infierno Solo piensan que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño ¿Qué te parece el abicidio? ¿Qué te parece el abicidio? El hombre fuerte El tiempo es show HD El tiempo es show HD Si algún día fue tu dueño Si algún día llegara a la iglesia Donde el cura es la zona tras vida Tú le reza un poquito a mi alma Y me pone una vela encendida Si hoy llorando regresa a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente en tu beso infierno Solo piensan que allí va tendido Al Fonseca que un día fue tu dueño A desahogar un poquito tu alma 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 A desahogar un poquito tu alma